Hola a todos, ¿cómo están queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. Quiero compartirte una publicación que ha realizado la AFP Prima en sus redes sociales respecto a la ley 31192 que establece el retiro facultativo de los aportes de la AFP de hasta 4 oites que equivalen hasta 17600 soles. De acuerdo al monto que tú tengas en tu fondo de AFP, ya sea que estés trabajando o no estés trabajando vas a poder retirar hasta 17600. Bien, solamente hay un grupo de personas que no acceden que ahorita te voy a explicar y también la AFP Prima te explica el procedimiento del pago. Bien, como sabemos nosotros ahorita todos estamos a la espera del reglamento operativo que en este caso la entidad encargada es la SBS que tiene como plazo máximo 15 días calendarios que está venciendo el día 22 de mayo pero ya ha comunicado a la SBS que ellos vienen trabajando en ese reglamento operativo y van a tratar de publicarlo lo más antes posible. Personalmente yo creo que no van a tomarse los 15 días calendarios yo creo que va a ser en un tiempo menor así que hay que tenerle fe a la SBS y hay que esperar que publique no más pronto ese reglamento. Bien, mientras tanto vamos a ver qué es lo que te comunica la AFP Prima. Mientras se publique el procedimiento para el retiro queremos que conozcas los principales puntos de esta ley. ¿Quiénes aplican? Todos los afiliados activos del sistema privado de pensiones. Aquí se refiere la AFP Prima no quiere decir activos solamente a los que están trabajando, no. A los que están trabajando y a los que han dejado de trabajar. ¿Por qué? Porque aquí los que por ejemplo son pensionistas ellos no acceden a este retiro obviamente, ¿no? Ni tampoco aquellas personas que califiquen para acceder al régimen de jubilación anticipada que es el régimen REJA obviamente porque ellos no necesitan sacar solo 4 UITS ellos podrían sacar el 95.5% de esos fondos. Bien, entonces así tú hayas dejado de trabajar hace un mes, hace un año, hace dos años, hace 10 años o estés laburando tú puedes acceder a este retiro hasta 17.600. Ahora, ¿cómo se realizará el pago? Te explica aquí la AFP Prima. El pago se va a hacer en tres desembolsos como máximo. Esto va a depender del monto que tú tengas por retirar. Si a ti te corresponde retirar menos de una UIT es decir, menos de 4.400 soles tu pago te lo va a dar como máximo a los 30 días de presentada tu solicitud. Si tú tienes para que te devuelvan más de una UIT va a depender que te devuelvan en dos armadas o en tres. Por ejemplo, si tú solamente tienes para retirar hasta 8.800 que son dos UITs la primera UIT a los 30 días y la segunda UIT a los otros 30 días después del primer desembolso. Ahora, si tú tienes para que te devuelvan cuatro UITs por ejemplo entonces a ti te van a devolver dos UITs juntas es decir, 8.800 te van a devolver 30 días después del segundo desembolso. Bien, eso es lo que te explica aquí la AFP Prima. Entonces te dice espera, ya falta poco para que la SBS publique el reglamento una vez que se publique el reglamento sacarán el cronograma establecido que te indicarán las fechas de acuerdo al último dígito de tu VNI seguramente para que empiecen a presentar sus solicitudes de retiro. Bien amigos, recordemos que este retiro este trámite es 100% virtual así como los anteriores. Bien, esa información quería brindarte esperemos que lo más pronto la SBS pueda publicar el reglamento para que posteriormente ya publiquen los cronogramas correspondientes. Para eso era este video esperando que te haya servido mucho conmigo será hasta la próxima. Cuídense.